Es una cita especial para mí porque ocurre pocas veces al año o durante muchas temporadas no he estado corriendo en casa y el año pasado fue un poco el retorno a una carrera en casa desde hace 3 o 4 años y encima ganamos y delante de mi familia, amigos, siempre es bonito porque todo el mundo vive al lado, vive cerca y puede venir a verme y me hace ilusión correr delante de toda la gente. Creo que me da un extra de motivación y de todo. ¡Vamos a ir a un circuito, a correr lo más rápido posible e intentar mejorar un coche, es el mejor trabajo que puedo tener. Soy un auténtico afortunado en ese momento. Los aficionados en un campeonato, así como los Blanc Paint, es muy próximo a los fans. Y yo personalmente hice un concurso entre mis aficionados y les tocaron dos entradas a Xavi y a Daniela. Aunque sea un piloto VIP o un piloto estrella, tiene un trato muy cercano. Tiene el volante distinto y cuando acabara la carrera me podría dar un buen. El coche tiene un ritmo brutal, tenemos un coche para ganar. Mi compañero equipo, el italiano, se juega el campeonato. Es líder empatado ahora mismo con el que sale primero. Y también es un Mercedes, no del mismo equipo, pero es Mercedes. Entonces nos jugamos todo contra él. Y yo me lo tomo como si fuera yo el que me jugara también el campeonato. Toda una temporada de trabajo que se decide en la última hora. Interviene mucho el factor de compañerismo y a mí me gusta mucho compartir momentos con pilotos suetos y si tienes una buena amistad, como es con los dos que corro. Al final somos uno, es como si fuéramos uno. Es muy importante ser frío y calculador. Entonces intento evitar que las emociones se apoderen de mi personalidad o de mi personalidad. Y lo dejo para el final. Entonces lo que siento es un estado de concentración muy alto. Ánimo Dani. Rafael hizo un primer steam espectacular. De sexto a tercero, en un circuito que es muy difícil adelantar y arriesgó muchísimo a ver que salió bien. Y yo he salido de boxes terceros, lo que pasa es que he salido detrás del tercer coche que te puedes encontrar en la parrilla. Pero es un coche súper rápido en la recta, pero muy lento en las curvas. Esas tres vueltas que estuve en pista y han movido para el en-box se sirvieron para adelantarles de cara a la última hora. Éxito total. Volver a ganar en casa después del año anterior en una parrilla de 55 coches. No es fácil y muy orgulloso de todo el equipo, de toda la gente. Me he sentido muy a gusto, muy querido todo el fin de semana y eso también ha dado una décima extra. Así que con ganas de que también llegue el año siguiente y poder correr en casa y ir a por el Triple Tech. ¡Quéідo płonazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!